De San Antonio, para salir entonces Papuano desde el fondo, Papuano que le deja corta la pelota ¡Gol! Chocobar ¡Gol! De San Antonio Ahora sí, ¡dábalo! ¡Bien por el arquero Chocobar! ¡Gol! De San Antonio, lo hizo Chocobar, lo hizo el número 10 ¡Bien por el arquero! ¡Bien por Papuano! ¡Bien por el arquero Chocobar, golazo! ¡Gol! De San Antonio, otra vez Chocobar, tercero para él Golazo del número 10 Por el número 5 que la mete ¡Papuano! ¡Gol! De San Antonio, recibelota al medio No podía ir a Mayo ¡Gol! ¡Gol! De San Antonio Bueno, lindo futsal cuando llega un nuevo gol del número 5 ¡Gol! De San Antonio, gol de Núñez Estira La ventaja, el número 5 Capuano Sabe que se quiere ganar Recupera Martín Golazo de Martín ¡Gol! De San Antonio Recupera San Antonio que vuelve a empezar El pelotazo de Calandrero Saca bien el arquero Puntazo de Martín ¡Núñez! ¡Gol! 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 De San Antonio Lo hizo Núñez que llega al cuarto También lo tenemos con la número 8 a Ron Y hay un nuevo gol de San Antonio Lo hizo el número 9 Dávalos Llega en primera división Ya el compañerismo no existe Y obviamente es la vorágine cuando hay un nuevo gol de San Antonio Es la vorágine de la primera división Esto se pierde Sí, es importante que muchos jugadores lo mantenga Ron Marcó uno de los goles Y vuelve a anotar ahora Gol a la número 10 Chocobar Chocobar bien por el arquero Puntazo entonces Y hay gol ¡Gol! Y tremendo el festejo